Este es el Ringmobulator de Mugger Fugger, de Mug. Mug es una marca de sintetizadores y sacó este tipo de productos que son productos que pueden ir a un bajo, una guitarra o un teclado, en este caso fueron pensados para hacer modulares, efectos modulares para los teclados. Lo que hace este pedal básicamente es añadir un modulador y un oscilador. Este es un oscilador que en el fondo trabaja sobre la frecuencia que tiene ingresada, que puede ser una guitarra, puede ser un bajo o un teclado. Lo entretenido de este pedal es que tiene la posibilidad de entregar un modulador del tipo sintetizador, como si fuera una guitarra sintetizada, y al mismo tiempo puede entregar un trémolo, un trémolo que actúa sobre la guitarra de acuerdo a la cantidad de ganancia que tu le das al pedal. Bueno, estoy tocando con una guitarra Epiphone, una guitarra Epiphone americana DOT, y el amplificador es un Fender Bassman 100. Es una guitarra limpia. La propiedad de los pedales de la línea Mooger-Fugger es que algunos traen un pequeño drive que en el fondo sirve para saturar un poco más la señal. Son pedales de construcción bien firmes, pero al ser delicados, en su construcción como más electrónica, son pedales de cuidado y están bien trabajados. O sea, uno se da cuenta que las perillas actúan al más mínimo toque. No hay que forzarse mucho para accionarlos, y eso a veces los pedales es un tema. Bueno, así actúa el pedal como un trémolo. Esa es la frecuencia más abierta del trémolo. Ahí vas acortando hasta llegar a una frecuencia con el pitch levemente modificado. Esto puede actuar súper bien con una guitarra, como sonido de fondo de la guitarra. Solo percibible al final. El oscilador que él añade trabaja al mismo tiempo que él… y puede dar onda curva o una onda cuadrada. Eso no te haga que me brusco. como ven, es un sintetizador en una guitarra en el fondo. KING CENES ¡Suscríbete al canal!